¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué hacer tan perente Soy un mía de lo pecho de este cariño Pero estoy yo, yeah Un día sale y me flore Yo tengo un hoyo, son rumores Papi, pero no, no, no tengo un mure Corpo en cabrón que ya no solía, mayore Boteo frito y siempre a like Quitando de los grandotas, soy de tu tay En el último proyecto es por una night Duelo ese squat pa' ti en el light Atrévete, pepe, como un callejete Y pasó un balenete Yo te mando de location Prende conmigo y vaya tu proyección No sé de dónde saliste, pero tú en un descargo Y todo lo que tú te pones de caro Y nunca fue con esto brinda nada Pero eso no me da malo No sé de dónde saliste, pero tú en un descargo Y todo lo que tú te pones de caro Pero tú sigues a mi mujer Por eso no te doy paro La risa como desinublas Hoy te ha caído en lugar No sé qué hacer tan perente Hay un secreto conmigo Nadie suma y me tome lo que sé yo La risa como desinublas Hoy te ha caído en lugar No sé de dónde saliste, pero tú en un descargo Y todo lo que tú te pones de caro Y nunca fue con esto brinda No sé de dónde saliste, pero tú en un descargo Y todo lo que tú te pones de caro Y No sé de dónde saliste, pero tú en un descargo Y todo lo que tú te pones de caro Hoy te ha caído en lugar ¡Suscríbete al canal!